Custodid y que ya fe de condena a la masonería. Papa León XIII, 1892. Al pueblo italiano. Guardianes de esa fe a la que las naciones cristianas deben su moralidad y redención civil, debemos cumplir con diligencia cada una de nuestras supremas tareas. Por lo tanto, debemos alzar nuestra voz en fuertes protestas contra la guerra impía que intenta arrebatarles un tesoro tan precioso, queridos hijos. Ya enseñado por una larga y dolorosa experiencia, ustedes conocen bien las terribles pruebas de esta guerra, ustedes que la deploran en sus corazones como católicos y como italianos. Se puede ser italiano de nombre y sentimiento y no resentirse por estas continuas ofensas contra las creencias divinas. Estas creencias son la más hermosa de nuestras glorias, porque le dieron a Italia su primacía sobre las otras naciones y a Roma el cetro espiritual del mundo. Asimismo, hicieron que el maravilloso edificio de la civilización cristiana se elevara sobre las ruinas del paganismo y la barbarie. Podemos ser católicos de mente y corazón y mirar con ojos secos esa tierra donde nuestro maravilloso Redentor se dignó establecer la sede de su reino. Ahora vemos sus enseñanzas atacadas y su reverencia indignada, su iglesia asediada y su vicario opuesto. Tantas almas redimidas por su sangre ahora están perdidas, la porción más electa de su rebaño, un pueblo fiel a él durante diecinueve siglos. ¿Cómo podemos soportar ver a su pueblo elegido expuesto a un peligro constante y siempre presente de apostasía, empujado hacia el error y el vicio, las miserias materiales y la degradación moral? 2. Esta guerra se dirige al mismo tiempo contra los reinos celestial y terrenal, contra la fe de nuestros antepasados y la cultura que nos transmitieron. Por lo tanto, es doblemente malvado ser culpable de una ofensa divina no menos que humana. Su fuente principal no es esa secta muy masónica que discutimos extensamente en la encíclica Humanum Genus del 20 de abril de 1884, y en la más reciente del 15 de octubre de 1890, dirigida a los obispos, el clero y el pueblo italiano. Con estas dos letras arrancamos del rostro de mampostería la máscara que solía esconderse y la mostramos en su cruda deformidad y oscura actividad fatal. 3. Nos limitaremos ahora a sus deplorables efectos en Italia. Desde hace mucho tiempo se abre camino bajo el engañoso disfraz de sociedad filantrópica y redentora del pueblo italiano. Por medio de conspiraciones, corrupciones y violencias, finalmente ha llegado a dominar Italia e incluso Roma. ¿A qué males, a qué calamidades ha abierto el camino en poco más de treinta años? 4. Nuestro país ha visto y sufrido grandes males en tan poco tiempo, porque la fe de nuestros padres se ha convertido en signo de persecuciones de todo tipo. La intención satánica de los perseguidores ha sido sustituir el cristianismo por el naturalismo, el culto a la fe por el culto a la razón, la moralidad llamada independiente por la moral católica y el progreso material por el progreso espiritual. A las santas máximas y leyes del Evangelio, han opuesto leyes y máximas que pueden llamarse el código de la revolución. También se han opuesto a una doctrina atea y un realismo vil a la escuela, la ciencia y las artes cristianas. Habiendo invadido el templo del Señor, han dilapidado el botín de los bienes de la iglesia, la mayor parte de la herencia necesaria para los ministros, y redujo el número de sacerdotes mediante el reclutamiento de clérigos más allá de los límites de la extrema necesidad. Si no se podía impedir la administración de los sacramentos, se buscaba, no obstante, introducir y promover los matrimonios civiles y funerales. Si todavía no han logrado hacerse con el control de la educación y la dirección de las instituciones caritativas, siempre aspiran con perseverancia a laicizarlo todo, lo que es quitarle la impronta del cristianismo. Si no pudieron silenciar la voz de la prensa católica, hicieron todo lo posible por desacreditarla y denostarla. Siempre apuntan con perseverancia a laicizar todo, lo que es quitarle la marca del cristianismo. Si no pudieron silenciar la voz de la prensa católica, hicieron todo lo posible por desacreditarla y denostarla. Siempre apuntan con perseverancia a laicizar todo, lo que es quitarle la marca del cristianismo. Si no pudieron silenciar la voz de la prensa católica, hicieron todo lo posible por desacreditarla y denostarla. 5. En esta batalla contra la religión católica, ¿qué parcialidad y contradicciones hay? Cerraron monasterios y conventos, pero dejaron que se multiplicaran a voluntad las logias masónicas y las guaridas sectarias. Proclamaron el derecho de asociación, mientras que a las sociedades religiosas se les niegan los derechos legales que todo tipo de organizaciones utilizan y abusan. Proclaman la libertad de religión y reservan odiosas intolerancias y vejaciones precisamente para la religión de los italianos, a la que, por ello, se le debe garantizar respeto y una protección especial. Hicieron protestas y grandes promesas por la protección de la dignidad y la independencia del Papa, pero se ve su desprecio diario por nuestra persona. Todo tipo de espectáculos públicos encuentran un campo abierto, sin embargo, esta o aquella manifestación católica está prohibida o perturbada. Fomentan cismas, apostasías, y revueltas contra los superiores legítimos en la Iglesia. Los votos religiosos y especialmente la obediencia religiosa son reprendidos por ser contrarios a la dignidad y la libertad humanas, mientras que las asociaciones impías que unen a sus seguidores con juramentos malvados y exigen una obediencia ciega y absoluta en el crimen pueden florecer con impunidad. 6. No queremos exagerar el poder masónico atribuyendo a su acción directa e inmediata todos los males que actualmente nos preocupan. Sin embargo, se puede ver claramente su espíritu en los hechos que acabamos de registrar y en muchos otros que podríamos recordar. Ese espíritu, que es el enemigo implacable de Cristo y de la Iglesia, prueba todos los caminos, usa todas las artes y prevalece por todos los medios. Toma de la Iglesia a su hija primogénita y arrebata a Cristo su nación favorecida, la sede de su vicario en la Tierra y el centro de la unidad católica. Para ver la influencia maligna y eficaz de este espíritu en nuestros asuntos, tenemos más de unas pocas indicaciones fugaces y la serie de hechos que se han sucedido durante treinta años. Orgulloso de sus éxitos, la propia secta ha hablado y nos ha contado todos sus logros pasados y sus metas futuras. Considera a los poderes públicos como sus instrumentos, sabios o no, lo que quiere decir que la secta impía se jacta como una de sus principales obras la persecución religiosa que ha turbado y turba a nuestra Italia. Aunque muchas veces ejecutada por otras manos, esta persecución es inspirada y promovida por la mampostería, de manera inmediata o mediata, directa o indirecta, por halagos o amenazas, seducción o revolución. 7. El camino es muy corto de la ruina religiosa a la social. El corazón del hombre ya no se eleva a esperanzas y amores celestiales, capaz y necesitado del infinito, se lanza insaciablemente sobre los bienes de esta tierra. Inevitablemente hay una lucha perpetua de ávidas pasiones por disfrutar, hacerse rico y crecer. Entonces nos encontramos con una fuente grande e inagotable de rencores, discordias, corrupciones y crímenes. En nuestra Italia no faltaron los desórdenes morales y sociales antes de los acontecimientos actuales, pero qué espectáculo doloroso vemos en nuestros días. Ese respeto amoroso que forma la armonía doméstica se ve sustancialmente disminuido, con demasiada frecuencia, tanto los niños como los padres no reconocen la autoridad paterna. Los desacuerdos son frecuentes, el divorcio es común. Las discordias civiles y la ira resentida entre las distintas órdenes aumentan cada día en las ciudades. En las ciudades se desatan nuevas generaciones que crecieron en un espíritu de libertad incomprendida, generaciones que no respetan nada de arriba ni de abajo. Las ciudades están repletas de incitaciones al vicio, crímenes precoces y escándalos públicos. El Estado debe contentarse con el alto y noble oficio de reconocer, proteger y ayudar a los derechos humanos y divinos en su armoniosa universalidad. Ahora, sin embargo, el Estado se cree casi un juez y desconoce estos derechos o los restringe a voluntad. Finalmente, el orden social general está socavado en sus cimientos. Libros y revistas, escuelas y universidades, clubes y teatros, monumentos y discursos políticos, fotografías y bellas artes, todo conspira para pervertir mentes y corromper corazones. Mientras tanto, el pueblo oprimido y sufriente tiembla y las sectas anárquicas se despiertan. Las clases trabajadoras levantan la cabeza y van a engrosar las filas del socialismo, el comunismo y la anarquía. Los personajes se agotan y muchas almas, que ya no saben sufrir noblemente ni redimirse virilmente, se quitan la vida con un cobarde suicidio. 8. Tales son los frutos que nos ha dado la secta masónica a los italianos. Y después de eso anhela presentarse ante ustedes, ensalzando sus méritos hacia Italia. Asimismo, anhela darnos a nosotros ya todos los que, atentos a nuestras palabras, permanecen fieles a Jesucristo, el título calumnioso de enemigos del Estado. Los hechos revelan los méritos de esta secta culpable hacia nuestra península, méritos que vale la pena repetir. Los hechos dicen que el patriotismo masónico es nada menos que un egoísmo sectario que anhela dominarlo todo, particularmente los estados modernos que unen y concentran todo en sus manos. Los hechos dicen que en los planes de la albañilería, los nombres de la independencia política, la igualdad, la civilización y el progreso apuntaban a facilitar la independencia del hombre de Dios en nuestro país. De ellos, han crecido la licencia del error y el vicio y la unión de facción a expensas de otros ciudadanos. El fácil y delicioso disfrute de la vida por parte de los afortunados del mundo se nutre de la misma fuente. Un pueblo redimido por la sangre divina ha vuelto así a las divisiones, la corrupción y la vergüenza del paganismo. 9. Eso no nos sorprende. Después de 19 siglos de civilización cristiana, esta secta intenta derrocar a la Iglesia católica y cortar sus fuentes divinas. Niega absolutamente lo sobrenatural, repudiando toda revelación y todos los medios de salvación que nos muestra la revelación. A través de sus planes y obras, se basa única y exclusivamente en una naturaleza tan débil y corrupta como la nuestra. Tal secta no puede ser otra cosa que el colmo del orgullo, la codicia y la sensualidad. Ahora, el orgullo oprime, la codicia saquea y la sensualidad corrompe. Cuando estas tres concupiscencias se llevan al extremo, las opresiones, la codicia y las corrupciones seductoras se propagan lentamente. Adquieren dimensiones ilimitadas y se convierten en la opresión, el saqueo y la fuente de corrupción de todo un pueblo. 10. Permítanos mostrarle la masonería como un enemigo de Dios, la Iglesia y el país. Reconózcanlo como tal de una vez por todas, y con todas las armas que la razón, la conciencia y la fe pongan en sus manos, defiéndanse de tan orgulloso enemigo. Que nadie se deje engañar por su apariencia atractiva ni seduzca por sus promesas, no te dejes seducir por sus tentaciones ni te asustes por sus amenazas. Recuerde que el cristianismo y la masonería son esencialmente irreconciliables, de modo que unirse uno es divorciarse del otro. Ya no podéis ignorar esa incompatibilidad entre católicos y masones, hijos amados, habéis sido advertidos abiertamente por nuestros predecesores, y hemos repetido en voz alta la advertencia. 11. Quienes, por alguna desgracia suprema, hayan dado su nombre a una de estas sociedades de perdición, deben saber que están estrictamente obligados a separarse de ella. De lo contrario, deben permanecer separados de la comunión cristiana y perder su alma ahora y por la eternidad. Los padres, maestros, padrinos y quien cuida de los demás también deben saber que un deber riguroso los obliga a mantener sus pupilos alejados de esta secta culpable o apartarlos de ellas y ya han ingresado. 12. En un asunto de tanta importancia y donde la seducción es tan fácil en estos tiempos, es urgente que el cristiano se vigile desde el principio. Debe temer el menor peligro, evitar toda ocasión y tomar las mayores precauciones. Usa toda la prudencia de la serpiente, manteniendo en tu corazón la sencillez de la paloma, según el consejo evangélico. Los padres y las madres deben tener cuidado de invitar a extraños a sus hogares o admitirlos en la intimidad doméstica, al menos en la medida en que su fe no sea suficientemente conocida. Primero deben intentar asegurarse de que un reclutador astuto de la secta no se esconda bajo la apariencia de un amigo, maestro, médico u otro benefactor. O, en cuantas familias ha penetrado el lobo con piel de oveja. 13. Es hermoso ver los diversos grupos que surgen hoy en todas partes en todos los órdenes de la vida social, grupos de trabajadores, grupos de ayuda mutua y seguridad social, organizaciones de promoción de la ciencia, las artes, las letras y otros similares. Cuando se inspiran en un buen espíritu moral y religioso, estos grupos ciertamente resultan útiles y adecuados. Pero debido a que el veneno masónico ha penetrado y continúa penetrando aquí también, especialmente aquí, cualquier grupo que se aleje de la influencia religiosa debería ser generalmente sospechoso. Pueden ser fácilmente dirigidos y más o menos dominados por los albañiles, convirtiéndose en el campo de siembra y el aprendizaje de la secta además de brindarle asistencia. 14. Las mujeres no deben unirse a sociedades filantrópicas cuya naturaleza y propósito no sean bien conocidos sin antes pedir consejo a personas sabias y experimentadas. Esa filantropía habladora que se opone a la caridad cristiana con tanta pompa es a menudo el pasaporte para los negocios masónicos. 15. Todos deben evitar la familiaridad o la amistad con cualquier persona sospechosa de pertenecer a la albañilería UE y grupos afiliados. Conócelos por sus frutos y evítalos. Debe evitarse toda familiaridad, no sólo con los libertinos impíos que promueven abiertamente el carácter de la secta, sino también con los que se esconden bajo la máscara de la tolerancia universal, el respeto a todas las religiones y el anhelo de reconciliar las máximas del Evangelio con los de la Revolución. Estos hombres buscan reconciliar a Cristo y Belial, la Iglesia de Dios y el Estado sin Dios. 16. Todo cristiano debe evitar los libros y revistas que destilan el veneno de la impiedad y que avivan el fuego de los deseos desenfrenados o de las pasiones sensuales. Los grupos y clubes de lectura donde el espíritu masónico acecha a su presa también deben ser evitados. 17. Además, dado que estamos ante una secta que lo ha invadido todo, no basta con permanecer a la defensiva. Debemos salir valientemente al campo de batalla y enfrentarlo. Eso es lo que harán ustedes, queridos hijos, oponerse prensa a prensa, escuela a escuela, organización a organización, congreso a congreso, acción a acción. 18. La masonería ha tomado el control de las escuelas públicas, dejando las escuelas privadas, las escuelas paternas y las dirigidas por celosos eclesiásticos y religiosos de ambos sexos para competir en la educación de la juventud cristiana. Los padres cristianos especialmente no deben confiar la educación de sus hijos a escuelas inciertas. La masonería ha confiscado la herencia de la caridad pública, y en el vacío, entonces, con el tesoro del alivio privado. Ha puesto obras piadosas en manos de sus seguidores, por lo que debes confiar las que dependen de ti a instituciones católicas. Abre y mantiene casas de vicio, dejándote hacer lo posible para abrir y mantener refugios para la honestidad en peligro. Una prensa anticristiana en asuntos religiosos y seculares milita a sus expensas, por lo que su esfuerzo y dinero son requeridos por la prensa católica. La masonería establece sociedades de ayuda mutua y uniones de crédito para sus partidarios, debes hacer lo mismo no solo por tus hermanos sino por todos los indigentes. Esto mostrará que la caridad verdadera y sincera es hija de aquel que hace salir el sol y hacer caer la lluvia sobre el justo y el pecador por igual. 19. Que esta lucha entre el bien y el mal se extienda a todo, y prevalezca el bien. La masonería celebra reuniones frecuentes para planificar nuevas formas de combatir a la Iglesia, y debe realizarlas con frecuencia para acordar mejor los medios y el orden de defensa. Multiplica sus logias, de modo que se deben multiplicar los clubes católicos y los grupos parroquiales, promover las asociaciones de caridad y las organizaciones de oración, y mantener y aumentar el esplendor del Templo de Dios. La secta, sin nada que temer, hoy muestra su rostro a la luz del día. Vosotros, católicos italianos, debéis también hacer una profesión abierta de vuestra fe y seguir el ejemplo de vuestros gloriosos antepasados que confesaron valientemente su fe ante los tiranos, la tortura y la muerte. ¿Qué más? La secta intenta esclavizar a la Iglesia y ponerla a los pies del Estado como humilde servidor. Luego debe exigirle y reclamarle la libertad y la independencia que le corresponde ante la ley. Busca la masonería destrozar la unidad católica, sembrando discordia incluso en el mismo clero, suscitando disputas, fomentando contiendas e incitando a la insubordinación, la revuelta y el cisma. Al reforzar el vínculo sagrado de la caridad y la obediencia, puede frustrar sus planes, hacer fracasar sus esfuerzos y defraudar sus esperanzas. Sean todos de un solo corazón y una sola mente, como los primeros cristianos. Reunidos en torno a la sede de Pedro y unidos a sus pastores, protejan los intereses supremos de la Iglesia y del papado, que son tanto los intereses supremos de Italia como de todo el mundo cristiano. La sede apostólica siempre ha sido la inspiradora y celosa guardiana de la gloria italiana. Por tanto, sed italianos y católicos, libres y no sectarios, fieles tanto a la nación como a Cristo y su vicario visible. Una Italia anticristiana y antipapal se opondría verdaderamente al plan divino y, por tanto, estaría condenada a perecer. 20. Amados hijos, la fe y el Estado les hablan en este momento a través de nosotros. Escuchen su clamor, levántense juntos y peleen con valentía las batallas del Señor. Que el número, la osadía y la fuerza del enemigo no os asuste, porque Dios es más fuerte que ellos, si Dios está por ti, ¿quién contra ti? 21. Redobla tus oraciones para que Dios esté contigo en mayor abundancia de gracia, luchando y triunfando contigo. Acompañe sus oraciones con la práctica de las virtudes cristianas, especialmente la caridad hacia los necesitados. Busca las misericordias de Dios con humildad y perseverancia, renovando cada día las promesas de tu bautismo. 22. Como prenda de estas cosas y como signo de nuestro amor paterno, os concedemos nuestra bendición apostólica, amados hijos. Dado en Roma, junto a San Pedro, el 8 de diciembre de 1892, año decimoquinto de nuestro pontificado.